3 de la tarde con 16 minutos movilidad es el tema que nos angustia que nos trae vueltos locos que ya en mi vida había visto tantas ventajas hacia alguien en específico no lo vamos a decir porque el jefe de gobierno se nos va a enojar a través de todas las vías redes sociales y finalmente hay un tema en el que tenemos que detenernos antes de irnos a lamentar y pensar que el problema que estamos viviendo hoy es de hace muchos años y decisiones que se han tomado mal o a la ligera y que hoy lo que estamos haciendo es una decisión prácticamente tomada con los dedos en la puerta sobre las rodillas y que por supuesto nos tiene a todos molestos pero hacia donde vamos y que tendremos que pensar a la hora de que hablamos de mejorar la movilidad en la Ciudad de México nos acompañan el ingeniero Alejandro Villegas conceptor de políticas de movilidad sustentable y profesor de la carrera de ingeniería de transporte del Politécnico Nacional bienvenido gracias por estar con nosotros el diputado Jorge López secretario de la Comisión de Transporte gracias por estar con nosotros gracias a ti y a tu auditorio bienvenido también el diputado Fernando Rubio secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales bienvenido muchísimas gracias un saludo a ti y a todos gracias por acompañarnos Adriana Logo directora de Centro de Transporte Sustentable en Barca México bienvenida Adriana gracias por estar con nosotros y el diputado Raúl Domínguez el expresidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial bienvenido a esto muchas gracias por acompañarnos a ver pues por donde arrancamos cuáles son vamos por los problemas cuáles serían los grandes problemas de la Ciudad de México y de mover 5 millones de vehículos todos los días más un 80% de personas que se mueven en transporte público para ponerlo de una manera muy sencilla yo creo tres grandes problemas relacionados a la movilidad uno es el que estamos viviendo ahora en emergencia que es el tema de la contaminación del aire que sin ninguna duda aparte de la contaminación local está el tema de la contaminación global y el cambio climático el tema de la contaminación es un tema muy importante el segundo tema fundamental en esto es el tema de la seguridad vial también tenemos una cantidad de personas que están muriendo a causa de accidente es muy importante y la tercera yo diría es la pérdida de vida de otra manera que no es de salud pero es de horas de vida en la congestión y este es un problema que se retroalimenta de manera constante tres horas al tráfico de ida y de tres de regreso que hacen muchas personas en esta ciudad yo creo que no nos hemos dado cuenta no lo hemos llamado así pero es un grado de emergencia también es un grado muy importante de problema nada más que como no se configura del día a la noche no lo percibimos con la misma gravedad y estamos acostumbrados a que la vida se nos vaya en dos, tres es más, agradecemos la pregunta al público ¿cuántas horas dedican el día a transportarse de un lugar a otro? sí Raúl Domínguez mira yo creo que el gran problema que hoy tenemos es el aumento de las unidades vehiculares en 1990 había 6.5 millones de vehículos hoy hay 20.8 millones de vehículos en el 2010 pero aunado a esto es el incremento de las zonas esos 20.8 estamos hablando de todas las islas es el incremento de las zonas urbanas este crecimiento exponencial de las zonas urbanas es de forma dispersa disconecta y expansiva es decir que quien quiere atender o algún servicio personal de salud de educación de entretenimiento o cualquier cosa tiene que relasarse por horas para llegar a este tipo de servicios hemos desarrollado este país a base de una vivienda a base de de zonas habitacionales de una sola orientación o vocación para decirlo de otra manera necesitamos desarrollos mixtos que permitan a la gente en su misma zona de donde habita tener capacidad para divertirse para entretenerse para hacer deporte para coexistir en su mismo hábitat y no estar trasladándose de un punto para otro porque donde está su trabajo le queda 5 horas o 3 horas porque hay que meterse al tráfico infernalmente yo lo vivo yo vivo en el Valle de México vengo a la cámara hago entre una hora y media y cuando hay tráfico dos horas y media entonces es una condición compleja porque estamos tan dispersos que no nos permite una continuidad en la vida diaria yo considero que adicionada a esto los límites territoriales políticos entre delegación y delegación entre estado y estado entre municipio y municipio hacer más expansivo esta cuestión del desarrollo urbano nos mete en una problemática donde entonces como autoridades no nos ponemos de acuerdo hay que crear y la propuesta es un instituto metropolitano de planeación en donde todas las autoridades pongamos un solo fin pongamosle solución a esto si hoy bien hoy no circula es un esquema que ayuda emergentemente para resolucionarlo pero no va no va a resolver si no cambiamos esa vocación de a una ciudad que concentre los servicios a poca distancia que entonces haya reciclopistas que entonces haya sistema de transporte que haya conectividad que haya una serie de condiciones no lo vamos a resolver hay que ir a la raíz del problema hoy el transporte es una acción muy inmediata pero si no hacemos modelo de ciudad en vez de unidades habitacionales cambiar la ley de los entrenamientos humanos que lo practicamos ahorita con Adriana cambiar este esquema con los desarrolladores con lo que le llaman billeder de decir hoy ya no seamos desarrolladores de casa seamos desarrolladores de ciudades donde ahí mismo podamos partir todos a un mismo destino yo creo personalmente que primero debemos entender que estamos viviendo una emergencia ambiental y esta emergencia ambiental nos está evidenciando los graves problemas que existen en materia de política pública en materia de desarrollo y sobre todo la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno desde una perspectiva del ciudadano común es importantísimo que se fomente en transporte público porque es donde viaja el 80% de la población una cifra muy importante que yo tengo y ojalá me tuviera mi estimada y la directora corroborar el dato se integran diariamente mil autos a la circulación es decir debemos de cambiar el modo de transporte el automóvil no es que no puedan acceder es que debemos de generar transportes masivos el modelo de ciudad un modelo de movilidad sustentable una ciudad sustentable privilegia el transporte público privilegia las zonas peatonales privilegia las ciclovías privilegia los espacios públicos y como bien aquí también ya se tocó en la mesa por parte del diputado Rex es una falta también de planeación desafortunadamente no se ha generado un plan de un plan metropolitano de desarrollo urbano siempre se quedan en delimitaciones políticas el medio ambiente no conoce delimites territoriales el medio ambiente está en todas partes y las aceptaciones las recibimos todos cabe también señalar muy puntual que el tema de la movilidad es algo que se ha venido comentando desde aproximadamente 15 años el establecer criterios el establecer mecanismos de incentivos de compra cooperativas para todos los transportistas y puedan actualizar sus unidades es un tema difícil sí pero que sí tiene solución y la solución es un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y en el caso de la Ciudad de México tiene que tener un punto más específico porque es la sede de los poderes lamentablemente por eso tiene ese eco de resonancia todo lo que sucede en el Valle de México en la ciudad se sabe a nivel nacional entonces ahorita piensan que el tema que estamos viviendo pues es un problema que tiene que ver con que estamos a una altura donde no hay la combustión completa el que se generan partículas suspendidas el que todavía existe industria que no tiene sus perdón que genera emisiones que no tiene filtros el que todavía se genera el sistema de combustorio es decir el problema es un problema tan complejo que la solución debe ser transversal y donde todos cada uno desde su ámbito de competencia debemos apoyar Alejandro ¿qué es? Sí, complementando el diagnóstico que se ha partido creo que es importante que relacionemos la manera como se ha desarrollado el transporte público de calidad me refiero a metro suburbano metrobús mexibús que se ha quedado rezagado al crecimiento de la mancha urbana que se ha mencionado hoy en día cuando ya el 55% de la población de la zona metropolitana vive en el Estado de México el Estado de México solamente dispone del 20% de la infraestructura de transporte público eficiente y de manera inversa en el Distrito Federal se tiene un 80% de esa infraestructura y solamente vive el 45% de la población entonces por ahí la mancha urbana nos ha arrebatado que han dejado de hacer inversiones clave en el desarrollo de infraestructura para el transporte público de calidad y eso es lo que nos ha ocasionado también que se compren muchos coches viejos o soletos principalmente en las zonas suburbanas sin acceso a transporte público que las contingencias de estos días que son por ozono realmente se han formado por la preeminencia de gases contaminantes que vienen de los vehículos a gasolina como son los compuestos orgánicos volátiles los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno en el partido en el partido nacional pensamos y coincidimos en parte con lo que se ha planteado aquí que este problema necesita de una solución en corresponsabilidad en niveles de gobierno cierto lo es pero también necesitamos que la sociedad pueda abonarle a la solución del problema y en ese sentido pues los gobiernos le deben de dar la facilidad que se requiere para tal efecto y yo quisiera plantear un tema que es importante y que también forma parte de esta problemática en 2010 había 200 vehículos por cada mil habitantes en este momento hay 332 vehículos por cada mil habitantes pero si este elemento lo adicionamos a la mala calidad de los combustibles que están quemando estos vehículos pues literalmente los automóviles y los vehículos en México están quemando basura no se ha atendido un problema con astucia con audacia con vigor para poder implementar el que existan combustibles limpios el que haya combustibles oxigenados y esto tiene que ver en gran medida por una falta de decisión y de determinación de petróleos mexicanos estamos viendo en otros países del mundo que hay políticas públicas muy serias a efecto de que se implementen combustibles limpios y en este sentido pues parte de la solución estaría precisamente en garantizar que los combustibles que se están importando y que se están produciendo en México pues tengan por lo menos un nivel de partículas contaminantes que no le haga daño a la población en segundo lugar compartimos el tema de la planeación pero el problema ya está aquí y nos rebasó sería muy complicado que en este momento en esta ciudad de México se implementaran grandes avenidas ejes viales y anillos periféricos como lo hay en otras ciudades de nuestro país aquí también de lo que se trata y es por esto que decía al principio de mi intervención que es un problema en corresponsabilidad debemos de asumir que este problema nos afecta a todos y que lo tenemos que resolver todos pero las facilidades insisto tienen que ir en el sentido de poder concientizar a los ciudadanos que necesitamos transportarnos a través de otras vías ubicar alternativas de solución como se están dando pero han quedado pequeñas el tema del transporte en la bicicleta el tema de buscar alternativas en cuanto a compartir los espacios de los vehículos en los que nos transportamos al trabajo a la escuela y a los centros en donde llevamos a cabo nuestras actividades en el partido de acción nacional reconocemos que este problema es grande estamos proponiendo de manera muy concreta el que haya incentivos fiscales para los vehículos eléctricos sabemos que esto es importante sabemos también que la energía eléctrica tendrá que ser producida a través de otros mecanismos que no contaminen pero en estricto sentido vamos a acudir y así lo haremos en la cámara de las y los diputados a proponer mecanismos en donde por ejemplo ya no haya impuestos como el IVA a los vehículos que sean eléctricos en este momento ya hay una extensión fiscal de la tenencia en estos vehículos hay que decirlo pero nos parece que debemos de ir más allá y de poner lo que esté de nuestra parte en el juntido de mejorar las condiciones del medio ambiente que es el problema fundamental que nos tiene ahora hablando lamentablemente de ese incidente en la ciudad de México vamos a hacer una pausa aprovechen este momento si tienen alguna pregunta que hacer sobre el tema 51-66-125 y les adelanto nada más cambiando un poco de tema mañana vamos a hablar de los derechos en salud nuestro invitado doctor Gabriel García Colorado la vez pasada que estuvo aquí creó mucha controversia y nos llamaron y nos mandaron mensajes médicos que trabajan en el sector salud para decir yo no estoy de acuerdo pero no puedo dar mi testimonio porque trabajo para el sector salud en qué condiciones trabajan qué les hace falta qué necesitan este es el momento para que se pongan en contacto con nosotros y mañana encontremos la vía de que se puede escuchar todos